¡Gracias! Y se han establecido varias rutas para intentar solucionar este problema. Están intentando diversas. Puede ser que si tú o alguien más va y pregunta en la mina, pueden decir no es cierto. La verdad es que están intentando varias rutas del más alto nivel para intentar resolver finalmente este problema que ha ocasionado que más de 800 empleos directos estén parados sin que la gente gane su salario. Y además de que una gran cantidad de personas, alrededor de 10 mil, hayan parado el obtener ingresos por diversas actividades, como vender comida, como lavar ropa, como una gran cantidad de asuntos. Vender agua y que esto ha ocasionado sin duda un serio problema de carácter económico además de social que ha generado. Se están trazando una serie de rutas en las que se intenta, por supuesto, buscar una solución definitiva a este problema. Hoy habría una reunión, ¿no? ¿Usted entiende, gobierno? ¿En México? Están haciendo varias cosas. Gracias, Sergio. El gobernador ha preguntado, le pongo dos preguntas. Una de ellas es, en Chispantivo fue localizada una esposa, por supuesto, no es una de las razones específicas. Hay más, porque existen más posibilidades de encontrar esposas en la capital de Chispantivo, se está investigando, la fiscalía, ¿qué le ha hecho al respecto? Y dos, ¿no fue allá de una mujer desmembrada en caso de todo un operador? ¿Qué es lo que está pasando con usted? De ambos casos, la fiscalía tiene los casos en su mano, como oportunamente se dio una nota que generó primero que había 15 cuerpos, después fueron cuatro. Se está generando toda una observación, principalmente antropológica, es la información que tengo, y del otro caso también lo tiene la fiscalía. Seguramente cuando la fiscalía tenga más información de carácter técnico, la propia fiscalía dará a conocer información sobre estos temas. Yo creo que mis relaciones políticas habré de ocuparme por mantenerlas. No hay ninguna circunstancia que me limite a mantenerlas de la misma manera. Por el contrario, yo estoy convencido que yo debo de proceder a fortalecer mis relaciones con todos los partidos políticos, con todas las fuerzas políticas, con todas las organizaciones, especialmente con la cercanía de lo que es una etapa electoral que requiere del abono de cada uno de los actores políticos del Estado. No creo, no creo, no veo que tenga que disminuirse mi buena relación con absolutamente ninguna de las fuerzas políticas del Estado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Si tiene conocimiento de la renuncia de la Secretaría de la República de Chimantilgo, ¿cuál es el señor? Si hay alguna propuesta para ocupar el cargo, ¿cuál es el señor? Bueno, con mucho gusto trataré de dar alguna respuesta a tus comentarios. Primero, efectivamente, el presidente municipal, a través de una llamada vía telefónica el día de ayer, me pidió conocer vía telefónica la renuncia del secretario de Seguridad Pública aquí en Chilpancingo. Este es el mecanismo y la manera en que estoy enterado. La Policía del Estado, hoy lo hablé con el secretario de Seguridad Pública, habrá de proponer, en las condiciones en que está este tema de Chilpancingo, alguien que se responsabilice provisionalmente. En cuanto continúa la operación de la revisión de cada uno de los elementos de la Policía Municipal. El gobierno del Estado habrá de mantener la Policía del Estado en la operación, en las calles y en todas y cada una de las acciones que la Policía Municipal ha venido realizando y tendrá que realizar. El gobierno del Estado, con el apoyo, por supuesto, de la Policía Federal y de las demás instituciones de seguridad federal. De tal manera que esa es la información que tenemos, ¿hasta cuándo va a ser? Pues es una pregunta muy difícil de contestar, creo que tenemos que ir avanzando en la revisión, pero el tiempo que sea necesario lo vamos a hacer. ¿Con quién lo estamos haciendo? Vale la pena contestarlo o abordarlo sin que haya sido una pregunta. Nosotros habíamos preparado un grupo para llevarlo a la zona económica especial. La unión, la unión, hasta Lázaro Cárdenas, la colindancia de Guerrero con Michoacán. Ese grupo que estábamos preparando para moverlo para allá es el que dejamos en Chilpancingo. De tal manera que lo único que estamos haciendo es posponiendo el enviar al equipo que habíamos preparado para la zona económica especial. Que en su momento también habrá de ir para allá. Hay que recordar también, señoras y señores de los medios, que hubo un grupo de policías que fueron retirados de sus labores. Todos esos tienen que volver a ocuparse las plazas y seguramente así será el reacomodo dentro de los policías que hagan falta, más de los que de por sí naturalmente hacen falta. ¿Cuál es la policía? ¿Y qué particularidad tienen los policías? ¿Es especial? Pues por cuestiones de seguridad, te ruego que no te dé detalles, pero es un grupo que se equipó con patrullas y con algunos materiales más para que pudiera hacer su trabajo allá. Como la zona económica especial todavía no empieza a funcionar, entonces en este momento no los mandamos. Son los que cubrimos Chilpancingo. Así es como queda. La condición del Ministerio de Desarceladuría Público. ¿Qué es lo que sigue? ¿Es la investigación? ¿Cuántos policías son los que están investigados? ¿Qué es lo que sería? ¿La semana pasada los partidos políticos, en el sectoral, en la sesión, hablar un sinta que el gobierno del Estado, sería un sinta que el gobierno del Estado, para que haya un sinta de seguridad en la venta de campaña y las campañas? No entiendo muy bien lo que preguntaste, lo que comprendí de tu pregunta, es qué es lo que tiene que hacer el gobierno del Estado, pues investigar a través de la Fiscalía, aunque es autónoma, y esa investigación debe de continuar. ¿A cuántos? A los que sea necesario. Por eso a mí me parece muy correcto la renuncia de quien ha sido el director o el secretario, para que abone en lo que le sea posible la información que tenga respecto a las investigaciones que trae la propia Fiscalía. A mí me parece que va a ser muy importante que en los hechos así sea. Muchas gracias, muy agradecidos por su visita, señores y señores de los medios. Muchas gracias. Gracias.